Señoras y señores, nos encontramos en los estudios de la Asociación de Autores y Compositores en el Perú. Tenemos en esta oportunidad al creador y fundador de esa institución musical, Los Diablos Rojos, ¿quién nos recuerda en el año 70 a este destacado guitarrista Marino Valencia, para Chacaltaneando? Con mucho cariño. Marino, las cámaras de Chacaltaneando te saludan desde Lima, Perú. Adelante Marino. Bueno, gracias a Miguel por esta entrevista y realmente siento contento después de tiempo enviar un saludo a todos los amigos residentes de Estados Unidos, sobre todo en Virginia, de parte de su amigo Marino Valencia, aquí de acá de Lima. Marino, ¿en qué año nacen Los Diablos Rojos? Bueno, mira, nosotros nacimos un 24 de septiembre del año 1970. ¿En el 70? Exactamente. Tenemos 41 años ya de fundado el grupo tropical. Qué bien, qué bien. Después sabemos que incursionaste también en la música criolla y en la parte romántica. Claro, mis inicios fueron prácticamente en la música criolla, ya que en esos, cuando yo tenía más o menos 28 o 20 años, acompañaba en esa época a artistas criollos como Abanto. Bueno, tuve la suerte de conocer a Álvaro Pérez, ¿no? Un señor guitarrista, ¿no? Claro, que él está radicando ahorita ya en Nueva York. Entonces, con él, esto, hubo un sonorario, comenzamos, como te digo, este, ¿no? Este, ¿qué te digo? Este, trabajar de tal manera, de que... Incursionar y difundir fue lo nuestro, ¿no? Que es el acervo criollo. Claro, eso fue prácticamente mis inicios como guitarrista. Tipo, ya en el transcurso del año 69, 70, hice música romántica con muchos, que te digo, con muchos goleristas. Llámese Marco Antonio, que ahora también está en Miami, cuando grabé el tema Vete, no vuelvas más. Oh, ya. Tantísimos temas, que Marco Antonio, si yo baja. Y yo también tuve la suerte de grabar con Pedro, con Lucho, ¿no? Entonces, esto... Pero la parte fuerte de Marino Valencia está en la historia de la cumbia peruana y todo el mundo te recuerda... Así es. ...como un excelente guitarrista y esa institución, Los Diablos Rojos, ¿quién no se acuerda de más? ¿Quién no bailó malambo en esos tiempos? Claro, claro, fue un tema instrumental que la disquera Sonorario, a la cual pertenecía, pues, vendieron cualquier cantidad de discos, como 400.000 chiquitos más o menos. Uy, imagínense, pues, en esos tiempos. Bueno, muchísimas gracias, Marino, por esta entrevista. Desde Lima, Perú, les informó Chacaltaneando, Negrita, Peruvian y Miguel Chacaltana. Gracias, Marino. Gracias a ti, Miguel, por tu oportunidad.